Alejandro Raymond nació en Buenos Aires en 1981, publicó diversos libros y es miembro activo de la FLIA, Feria del Libro Independiente y Alternativa. Dicen que actualmente vive en San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, dedicándose a la venta ambulante y en ferias de libros propios y ajenos, todos, de Ediciones Autogestivas. Texto de Alejandro Raymond. De repente, un pájaro cantó. No pude verlo, pero un grito agudo hizo su oficio de hipnotismo y quise recordar por siempre su mensaje. Pedí lápiz y papel y lo escribí. Pero supe que esto era efímero, que a las palabras se las lleva el viento, que el viento se desata en los corazones, que los corazones no aman en líneas rectas, que en el canto de ese pájaro no había retorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!